Buenas noches Buenas noches ¿Su nombre y de dónde? Jesús Figueroa del Bronx Jesús Figueroa, ahí está el licenciado para usted solo Ok ¿Aló? Dele, dele, la pregunta A ver, abogado, yo quería hacerle una pregunta Ajá Yo tuve un problemita con migración Por droga hace más de 15 años Pero yo le dame el caso a ellos No sé si yo puedo viajar o qué Tuve un caso con migración No se vaya que le van a hacer preguntas Por drogas Correcto Hace 15 años, quiere saber si puede viajar Y no lo vayan a molestar cuando venga ¿Usted fue condenado? ¿Tuvo una condena en su contra por ese tema? ¿Lo condenaron a usted por el caso? Hola, hello Ajá, dígame Digo yo, dice el abogado que si a usted fue condenado Por el caso de droga, ¿qué usted dice? Bueno, me dieron cinco años probatoria Pero no hice tiempo en la prisión Ok El tema por tráfico, ¿cierto? Sí Ok El tema de tráfico de drogas es un Digamos, es un crimen que está en la lista de los crímenes agravados Entonces, eso es como que a las autoridades de inmigración no les gusta cuando la gente tiene ese tipo de casos Una vez más, yo les sugiero que sea un poco más prudente al momento de viajar Ah, me dieron cinco años probatoria, pero no hice tiempo en la prisión Correcto, pero igual tú tienes la condena Entonces, lo que yo les sugiero es ser un poco más prudente cuando viaje Y evitar cualquier viaje que no sea necesario Que no sea tan importante Y si va a viajar, entonces ponga en supervisión un abogado que sepa Por si acaso usted tiene problemas, él vaya y lo represente a usted Exacto Eso es lo que yo aconsejo Siempre tengan un abogado ahí Que cuando se presente cualquier problema Ustedes digan, yo tengo que llamar a mi abogado Víctor, estoy aquí cogido, ven Y ya él va ¿Me entienden? Siempre hay que tener un abogado ahí QAP Para cuando existen los problemas, si usted sabe que tiene un problema Voy a viajar, Víctor, mira, yo voy a viajar Cuando yo venga de allá para acá, trate pendiente Pues si me agarran, yo te voy a llamar a ti de una vez Perfecto Hola, buenas noches Hola, buenas noches Habla Pedro Rojas Pedro Ahí está el abogado para usted Adelante, Pedro Yo tengo un waiver Y tú vas a sentirse dos años Por todas Pero yo tengo las dos, dos el waiver Yo no tengo problema para viajar Y usted tiene el waiver ya list Perdón, ya hecho, ¿cierto? Sí, yo tengo el waiver Ok, perfecto ¿Y su residencia todavía está vigente? Sí, señor Bueno, entonces no debería tener ningún problema si es así Pero para mayor detalle Yo creo que deberíamos ver todos los documentos Relativo a su caso Es bueno que antes de viajar, Pedro Vaya para la oficina de Víctor Para que revise todos sus papeles Y usted no va a tener problemas Si tiene un perdón, no creo que vaya a tener problemas Pero vaya donde el abogado Para que él le dé luz verde Siempre hay que tener luz verde De los expertos Hola, buenas noches Saludos, buenas noches Yo le gané el caso a ellos ¿Sí? Sí, claro Yo tengo mi papel y todo lo que me lo dieron Que yo me apoyé a ser ciudadano y todo Ok, ok Eso no me afecta Yo tengo mis papeles Eso es lo que le estoy preguntando a él Yo no hice tiempo en prisión ni nada Me dieron cinco años de probatoria Me iban a tumbar todo Tumbaron todos los cargos y todo Y el juez de migración me dijo a mí Usted no tiene problemas ni nada Y yo le gané el caso a migración Y tengo mis papeles Lo que quiero saber Si yo puedo salir del país O entrar o lo que sea Que no tenga problemas Porque yo tengo mi papel de migración Tiene todo su papel en orden de migración Tiene su waiver Tiene todo No creo que vaya a tener problemas ¿Es la misma llamada? Sí Yo sé que el juez quitó todo de ahí Eso es lo que yo quería preguntarle al juez Al ahogado Sí, correcto Lo que pasa es que le dije Que teniendo un waiver Y teniendo la residencia válida y vigente No debería tener problemas Pero digamos Para ver su caso en general Es mejor ver todos los documentos Asumiendo que todo está en regla Usted no debería tener ningún problema No hay problema Puede viajar Saludos, buenas noches Sí, buenas noches Sí, buenas noches ¿Su nombre y de dónde? Rosa del Brom Adelante Esta es la licenciada para usted sola Yo quiero hacerle una pregunta al abogado Un primo que nació Pueden pedir un primo que está en Santo Domingo Un primo ¿Usted puede pedir un primo que está en Santo Domingo? No No, los primos no son Digamos, familiares Que pueden ser pedidos por ciudadanos americanos O residentes Solamente los residentes pueden pedir a sus esposos A sus esposos y a sus hijos Y los ciudadanos a sus padres A sus esposos y a sus hijos Y a los hermanos ¿Los primos no califican? No No están dentro de la ley Y lo Por ejemplo Las esposas De un ciudadano Puede pedir la mamá del esposo Por ejemplo Un pariente mío Que tiene su esposa ciudadana Su esposa puede pedir la mamá de mi pariente La suegra Pero ¿Por qué no pide al esposo primero? No, ya su esposo lo tiene todo Entonces ¿Quién tiene que pedir en ese caso es el esposo? El esposo El hijo Muy bien Saludos, buenas Buenas Pero el residente puede pedir a su padre Puedes pedir residente ¿Su nombre de dónde? Mi nombre es Rosa De Conérico Ah, Rosa Ahí está el abogado para usted Ok Una pregunta Mi hermana Se casó Con un ciudadano Entonces cuando ella fue a hacer los papeles de eso La rechazaron ¿Su hermana se casó Con un ciudadano? Sí ¿Y qué pasó? La rechazaron porque creyeron que era por negocio Ah, creyeron que era por negocio Ajá Entonces yo Hace ya como Catorce o trece años de eso Yo puedo pedirle a ella Yo soy ciudadana Si ella puede pedir su hermana Hace catorce años Que le rechazaron Porque pensaron que era fraude Ahora ella es ciudadana Si puede pedir su hermana Hay que ver si ella sigue junta Con la pareja Que le El matrimonio No, no tiene que ver Una petición de hermano Una pregunta a ella Nada más Si ellos continúan juntos O si realmente fue que No, la pregunta que se ha que hacer Su hermana todavía está conviviendo Con un esposo que la pidió No, 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 no Eso ya ellos no viven ni nada Eso divorciaron y todo Muy bien Claro Ya Como le estaba explicando anteriormente Hace trece Como trece años de eso Yo soy ciudadana Su hermana Yo la puedo pedir a ella Usted como ciudadana Puede pedir a su hermana Ahora, mi pregunta es ¿Su hermana fue deportada Luego de que le Le denegaron la residencia? No, no Ella no llegó a entrar aquí al país Oh, no llegó Ella no entró Sí, entonces no hay problema Usted puede pedirla a ella Puede pedirla Puede pedirla Puede pedirla Sin problema Y venga aquí a la oficina de Víctor De la Flor Para que sea más fácil Está ahí en la séptima avenida Cuatro Seis nueve Cuatro seis nueve La séptima avenida Y los teléfonos están en pantalla Usted hace una cita Y venga Para que le ponga Y dígale que Fausto Cruz La mandó Para que le hagan un descuento ¿Les parece bien? Hay un descuentico Así es Pero bueno Sabroso Saludos Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Rafael Valentín De París Adelante Valentín Para el abogado Ahí está Yo tengo Una hija que me deportaron Hace doce años Yo soy ciudadana Mi hija Tiene doce años ¿Verdad? Yo soy ciudadana Pero mi niño Duró aquí Y fue por droga Que la deportaron ¿Qué puedo hacer por ella? Ella puede hacer El solicito Pedirla Y pedirle De vuelta Exacto Puede hacerlo Puede pedirla Y también pedirle De vuelta Perdón Y pueda que Su hija llegue aquí Pase por la oficina El abogado también Ahí están los teléfonos En pantalla Siempre tenga ese teléfono A mano Guárdelo Si usted no puede Entrar a la llamada Porque ahí Estamos así Estamos así De llamada Entonces si su llamada Usted ha intentado Ha intentado Y no puede Ahí está el teléfono En la oficina Usted llama Si quiere puede llamar Ahora mismo Y le deja un mensaje Licenciado Víctor Estoy llamando Devuélveme la llamada A tal número Y le van a devolver Saludos Buenas noches Buenas noches Su nombre Y de donde Mercedes 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 Y ahí está El abogado Para usted Adelante Mercedes Buenas Buenas Adelante Adelante con su pregunta Ahí está el abogado Ok Yo tengo Un primo Él Se casó Entonces Lo acusaron Que era fraude Y lo deportaron Como 19 años Ok Y él Él volvió Entró Está aquí Ilegal Y él quiere saber Si él se va A Santo Domingo Si puede Hacer una visa Entrar con una visa A él Luego de una deportación Ya tiene un impedimento De por vida Para entrar a los Estados Unidos Para tener un beneficio inmigratorio De los Estados Unidos Pero existe un perdón Para eso también Así es Existe un perdón Hay un perdón Donde hay un perdón Se puede hacer algo Pase por la oficina Llame al teléfono Que está en pantalla De la oficina No del estudio Sino de la oficina Haga una cita Con el licenciado Lleve documentos De entrada y salida Para que se vea Y ahí se va a poner De acuerdo con el abogado Que es un experto Un experto Mucha gente me ha dado Fe y testimonio Que le ha ido muy bien En la visita al abogado Nunca 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 digan Lo último que se pide Es la esperanza Y aquí hay una ley Que cambian diario Diario están cambiando Las leyes de migración Usted no sabe Si a usted le favorece Una ley de esta Saludos Buenas noches Hola Buenas noches Vamos a recibir Tres llamadas más Perfecto Tres llamadas más Para el licenciado Entonces Los que no pudieron entrar Por favor Anoten el teléfono Que está ahí De la oficina Llamen a la oficina Hagan una cita Sí, buena Y comuníquense Con el abogado directamente Saludos Buenas noches Saludos Su nombre De dónde María María Se fue Ahí está Licenciado Para usted María Hacerle una pregunta Al licenciado Ahí está Para usted Licenciado Víctor Adelante María Sí, aló Sí, adelante Mi esposo Ciudadano Americano Yo estaba casada Con él Y yo tenía Dos niñas Santo Domingo Y yo lo pedí A los cuatro meses De llegar La cita Él murió Yo fui a la cita Y cuando yo fui Me dijeron Que me iban a escribir Que no podían Estármelo En estos momentos Y me quedaba esperando Un poquito más despacio Barajera Un poquito más despacio Usted se casó Con un ciudadano Ajá Y usted pidió Sus hijos ¿Sus hijos son menores De edad? Todavía eran mayores De edad Son mayores De edad Lo pidió Entonces a los cuatro meses Su esposo murió Ajá A los cuatro meses De yo pagar la cita Él murió Pero después Me llegó la cita Y yo fui Y cuando yo fui A la entrevista O sea Me hicieron Toda la pregunta Después me preguntaron Por él Yo le dije Que le había fallecido Entonces me dijeron Que en este momento No voy a avisarme Se quedan con la defunción Que la iban a mandar Para acá Para Nueva York Y luego Me quedaba esperando Que me escriban Reenviaron el caso Para Nueva York Desde ella Desde República Dominicana Porque después murió Consejo Le pidieron la defunción Ella la envió Señora ¿Quién pidió A sus hijos? ¿Usted? O la esposa Mi esposa Porque lo pidió Ok ¿Y qué documentos Le han pedido? Yo mandé Mandé la defunción De nuevo El i-128 Me parece Yo mandé Todos los documentos Yo me han citado Un par de veces Pero yo cambié De dirección Y yo le mandé La dirección nueva Yo no he recibido Nada de ello Bueno Hay que ver Hay que darle Seguimiento a su caso Señora Porque digamos Aparentemente No se ha perdido todavía Entonces yo creería Que hay que darle Seguimiento Y ver en dónde Está esto María Mire Consejo Que le llame Le voy a dar Llame mañana mismo Y haga una cita En la oficina De abogados Llévele todos Los documentos Que usted tenga Todos Y usted verá Que sus hijos Van a llegar aquí Lo más rápido posible Y órele a Dios Que sus hijos están aquí Ya sus hijos Estaban pisando Desde el país Créame Que es así Porque el caso Está ahí Todavía pendiente Dos llamadas Más me quedan Buenas noches Sí Buenas noches Su nombre Y de dónde Sí Fran De Hackerson Fran Ahí está el abogado Para usted Sí Voy a hacerle una pregunta ¿Cómo puede uno confiar En el abogado? Porque el primo mío Lo Vino Después que lo deportaron Y entonces Fue anda el abogado Para solicitar Perdón Y al final El abogado Lo hizo Porque lo repostó A Migración Y después Migración vino Y lo repostó De nuevo ¿Cómo confiar en él? Que tan confiado El abogado De su hijo ¿Verdad? Sí Dice que su hijo Pedió un perdón Los rechazaron Le negaron el perdón Entonces que ellos No tienen confianza En su abogado Bueno Los perdones Son Muy particulares Y dependen Del caso en concreto Hay que ver Mucha prueba Hay que ver Todo el caso Hay que analizar Todos los Digamos Los cuadrados Del caso Para ver Cómo pedir el perdón Hay estándares Que hay que cumplirlos Y hay que demostrarlo Con evidencia Yo no le puedo decir Si puede confiar En su abogado O no Pero confía en nosotros Sabemos que hay abogados Que son inexpertos En cosas Porque a mí me pasó Una también ¿Te acuerdas? Sí Me pasó una muy fuerte Con un abogado Y hay abogados Que no son expertos Hay que buscar abogados Expertos Que tengan background Que tengan background Que tengan antecedentes Que sí Que están resolviendo Créame Entonces Pase por la oficina De Víctor Y lleve los documentos A ver si se puede volver A reiniciar el caso ¿De acuerdo? Última llamada Para el abogado Buenas Hola ¿Su nombre de dónde? Es conmigo Mi nombre es María María Ahí está el abogado Suyo De Brooklyn Adelante Yo tengo Una petición De hermano Y hay Uno de ellos Que vino aquí Ilegal Y se fue Con una carta De fruta ¿Hay un perdón Para eso? Perdón Y se fue Con una carta Ilegal Y entonces Se fue con una carta De ruta Para Santo Domingo Si existe un perdón Para eso Hace como casi 30 años De eso ¿30 años? Más o menos Hace muchos años Miren y yo Me acuerdo ese caso 30 años atrás Eso es mucho Pero adelante Hay que ver Los documentos De hace 30 años No podría decirle Exactamente Que se puede hacer Pero siempre Hay una posibilidad De pedir perdón Dependiendo del caso Si Hay que verlo Pase por oficina Con su caso Y van a rebuscar Habrá posibilidad Si hay posibilidades Créanme que Víctor va a decir Si hay posibilidades Si no hay posibilidades Si no hay solución Nos vemos Muchas gracias Por intentarlo Pero eso Por eso es importante De un abogado Que sea profesional Y que tenga background Si 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 existe posibilidades Si no Pues no No le ponga A gastar dinero Esa es la oficina De Víctor Víctor Muchísimas gracias Saludeme a María Y a sus órdenes Aquí en la Llave TV Show Señores Mi gente Perdóneme Perdóneme Si usted no pudo entrar Su llamada Porque está así El teléfono Perdóneme Esto es tiempo Y el tiempo se venció Aconsejo Coge el teléfono De la oficina De Víctor Haga una cita mañana O llame mañana Que también puede estar ahí Usted le puede hacer Cualquier pregunta rápida Por teléfono Víctor Que no puede hacer En el programa Tanta cosa Lo van a atender Con mucha amabilidad Créame que no van a rechazar Su llamada Llámelo Y consulte a su oficina Pero no deje de llamar A su oficina Si usted no puede llamar Ahora Llame mañana a la oficina Usted va a decir Yo vengo de parte de la llave Menciona la llave siempre Fue de la llave La llave Hay un descuento Y también ellos van a saber Que fue de la llave Y van a tener Muchas, muchas, muchas Consideración con su caso No le cambia Hay más noticias Esta es la llave Gracias Víctor Yo no sé Desde cuando empezaste a dudar Pero hoy te diré la verdad Si crees que te estoy engañando Inicia un nuevo año Una nueva vida Arranca la maquinaria De una nueva era Nueva era Mi product Donde la caridad Supera la tradición Dos fórmulas del Tubao Dos fórmulas del Tubao Dos fórmulas del Tubao Mire, usted ahora mismo Está pagando por encima De 160, 170 dólares mensuales Por su cable La única diferencia Es que en cable más Usted va a pagar solamente 15 dólares al mes O me oyo bien No, no, no No estoy hablando disparate 15 dólares al mes La otra ventaja Es que usted va a tener Todos los canales De República Dominicana Telemicro, Colorvisión Telesistema Supercanal Todo Incluyendo lo de su pueblo Que usted de donde De Mamey, Puerto Plata Ahí está el canal De Mamey, Puerto Plata De la Isabela Está ahí también Y güey Ahí está Romana Para ahora Todos los pueblos están ahí Y también están los canales de acá Univisión Telemundo Unimax Películas Noticias Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre Aproveche esta oferta Que ya está casimente culminando Llévense de mí Que yo no miento Llamen ahora mismo Al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Si esos están ocupados Entonces usted llama El 917-624-6805 Y Diana Cruz Va a coger la llamada Cable más Dando más Por mucho menos Uniendo fronteras Cable más Inicia un nuevo año Una nueva vida Arranca la maquinaria De una nueva era Nueva era Mi Prado Donde la caridad Supera la tradición Dos fórmulas del tuba Dos fórmulas del tuba Dos fórmulas del tuba Dos fórmulas del tuba Sabroso Esta es la llave Nombre one Número uno A la noche La llave Mire Usted tiene que salir Usted va a salir No hay problema. ¿No se quiere despegar de este programa? No hay problema. YouTube, mírenlo ahí. YouTube, sabroso, mírenlo ahí. Váyase a YouTube y ponga la llave TV Show en vivo, online. Denle al logo y ahí le va a salir este show. Si usted mañana quiere entrar también, si está fuera de su casa y quiere entrar a ver el show, a las 8 menos 5 ya el programa está en YouTube. Ya el canal está en YouTube. No podemos dejar la programación completa en vivo, pero a las 8 y 5, ya el programa está en YouTube. Usted entra a las 8 y 5 para ver la llave y ahí estamos. Sabroso, fácil. Entonces, a su gente usted dice, mira, ponlo ahí la llave. Tengo que decir que me faltó algo del licenciado Víctor de la Flor, que es que mañana a todas aquellas personas que viven en Nueva York, que puedan viajar aquí a la ciudad de Paterson, en Wayne, es en Wayne, es el 1441 de la Racer World. Bueno, la vamos a poner ahí, Diana, ponme la dirección de la iglesia. Hay un seminario para aquellas personas que quieren hacerse ciudadanos, que son residentes. Recuerden que hay que hacerse ciudadanos para tener muchos beneficios en esta ciudad. Recuerden que ahora mismo una residencia no implica que usted lo deporten. Créanme, por cualquier cosita lo mandan para su país. Entonces, hay que hacerse ciudadanos para evitar todos esos tropiezos. Mucha gente se quiere hacerse ciudadanos. Entonces, hay facilidades. Ahí se van a llenar aplicaciones. Llenar una aplicación para la ciudadanía en cualquier oficina, les cuesta 350 dólares y hasta 200. ¿Ustedes entienden? Aquí se van a llenar gratis mañana a partir de las 7 de la noche. Ahí está la dirección. Miren ahí la dirección. Entonces, vaya, porque también usted puede aplicar para que no tenga que pagar 5 centavos por su ciudadanía. Depende de su salario o el salario familiar. Si usted no gana mucho dinero, a usted le van a cubrir. Hay programas que cubren por completo la ciudadanía suya. Y muchas veces si está desempleado también. Y si está desempleado también aplica. Si recibe cupones o las ayudas. Si recibe ayuda también aplica. Entonces, no pierda su tiempo, señor. O señorita o señora. Vaya mañana a esa dirección. Es fácil. Miren, ahora mismo está Uber. Anota, usted pone eso ahí. Y a las 7 de la noche ya los abogados van a estar. Y ahí van a haber dos abogados. Esto llega gracias al próximo alcalde de Patterson. Alex Méndez, que quiere que todo el mundo sea. El fuerte, le dice. No solamente el agente de Patterson. Alex quiere ayudar a todos los que ve el programa. Así se trabaja. Así se hace vida. Todo el que quiera ser ese ciudadano. Alex está ahí. Estamos en Iglesia Vida. Es un programa de Alex Méndez y la Iglesia Vida que trabajan por usted. No se desaproveche. Esto es gratis. Mañana usted tiene que llevar cinco centavos. No lleve nada. Que no le van a cobrar cinco centavos. Vaya. Asesórese. Hágate seminario. Escuche. ¿Cuáles son sus beneficios? Escuche para qué usted aplica. Y hágase ciudadano. Hágase ciudadano de este país que es importante. Hágase ciudadano. ¿Eh? Gracias a Alex Méndez y la Iglesia Vida. Próximo alcalde. El fuerte. ¿Qué le dicen? El fuerte. Hay gente que dice, ¿con quién tú estás? Con él. Fuerte. Ah, muy bien. Me soñé con Omega. Dice, entrevistando a Omega anoche. ¡Omega! ¿Qué pasará con Omega? Que yo me soñé con él. Son pesadillas para mí. No, no, no. Omega es muy buena persona. Sí, pero da golpe. No, daba. Daba golpe. Ya le encaminó. Ya sabe que no puede poner la mano a la mujer. Ya, no puede. Ya él consideró la situación. Es una pesadilla porque cualquiera lo que quiere. Me soñé que Omega estaba aquí en Nueva York y yo lo estaba entrevistando. Qué bueno, qué bueno. Nueva Era Meeproduce, ¿eh? Donde la calidad supera la tradición. Nueva Era Meeproduce. Trae concurso. Tres mil pesos, dólares. Peso no, dólares. Tres mil dólares el primer lugar. Dos mil el segundo lugar. Mil el tercer lugar. Y productos de Nueva Era Meeproduce. Ay, qué salami que se ve sabroso, ¿eh? Nueva Era Meeproduce. Ese es el chefritos, ¿eh? También tenemos el Don Torito. La longaniza. La salchicha con sabor mexicano. Bueno, sabroso, señores. Tienen que hacer concurso, grabarse cocinando con el celular así. Miren, así. Para que quede bien. El celular así. No diga parado, no. Así. Entonces, usted pone una persona que tenga buen pulso a todo lo que usted esté cocinando. Póngase a cocinar. A cocinar. Aquí tenemos la sopita. Tenemos el salami. El salami. El queso frito. Tenemos la longaniza. La longaniza. Depende de lo que vaya a hacer. Bien. Aquí tengo el orégano. Tengo el recaí. Todo eso que usted le va a echar, usted tiene que decirlo en el video. Gracias. Y esos son los productos Nueva Era Mixed Products. Usted lo decora en un plato bien bonito, ¿eh? Entonces, con ese plato bien bonito, usted va a participar en el concurso. Si los chefs y los jurados sostienen que usted tiene muy buen sazón de que el plato quedó bien, entonces, las últimas 10 o 20 personas que califiquen van a venir aquí, sí, es así. Van a venir aquí a cocinar en la cocina, que ya está casi terminada, ¿eh? La cocina Nueva Era Mixed Products. Y aquí, entonces, los jueces, jurados, van a probar. ¡Wow! Pero, mmm, qué sabroso quedó este locrio. Sí, así es. Y bien bonito, bien decoradito. Miren, utilicen, utilicen los platos. Platos blancos y decoración verde. La decoración verde se ve lindísima y eso llama mucho la atención. Abre el apetito. Consejo que yo no tengo que dar, pero lo estoy dando para que ustedes sepan. Y participe, 3,000, lo voy a contar yo aquí, 30 de a 100, pan, 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 en sus manos. O si es el segundo lugar, 20 de a 100. Tercero lugar, 10 de a 100. Y cuarto y quinto lugar, productos de Nueva Era Mixed Products durante tres meses. Ese fue el concurso. Engañé a Lenín, presidente de lo que es Nueva Era Mixed Products, lo engañé. Porque le dije, no, tiene que haber un cuarto y un quinto lugar. Y a Pipe García también lo engañé. Y le dije, tiene que premiarme cuarto y quinto lugar. Y así es Nueva Era Mixed Products. Acostúmbrese. Métase en la cabeza que ya no se dice salami ni salchicha. Se dice Nueva Era Mixed Products. Donde la calidad supera la tradición. Bien. Noticias por un tubo que tenemos que hacer y comentarlas. Diana, vamos, que esto es chivo y sellera. Y es tarde. Se van al bollo con ladrón de pasajeros. Ladrón de pasajeros. Esos son los guagüeros. Pero, ¿quién no conoce en República Dominicana que cuando va a viajar siempre hay los buscones? Y cuando hay dos guaguas que se paran, se matan los buscones por ese pasajero. Dice, tú eres ladrón de pasajeros. Y se van al bollo y hasta se matan. Sí, se matan. Ese es mi país. Más informaciones en la Llave TV Show. Rapidito que esto es chivo y sellera, Diana. Mis padres tienen temor. No quieren que yo salga a la calle. Eso lo dijimos ayer. Esa era la periodista que fue agredida por los matatanes, los rondón, los diablos rondón. Es Ángel Rondón que se llama, pero yo le puse diablo. ¿Cómo fue usted lo dijo? Satán. Satán Rondón. Satán Rondón que se creen los fuertes, los poderosos del país porque a base de cuartos solamente son ricos porque tienen dinero, no tienen más nada. Ricos materialmente. Morales espiritualmente. Pero hoy hay otra noticia importante de ellos, que ellos salieron públicamente pidiendo perdón. Ay, perdónenme, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Ajá, que todo fue un arranque, que fue algo emocional. Oh, y en eso, en los arranques emocionales no es que están los muertos. Se parten pocas. No es que matan gente. Se amenazan. Una que salió ahí con el cuerpo que parece un hombre, agarrando y empujando. No, eso no es que es una mujer. ¿Mujer? Diga la hija de Ana. Es un hombre. Ah, bueno, no sé. Es machorra, como decimos. Machorra. Más información, hablé mucho. Joven intenta matar a su madre en Escuela de San Francisco de Macorís. Óyeme, él fue a matar a su mamá, que es profesora. Señores, pero esa droga barata y mala. Y ahorita hablábamos de los dos hermanos, este peor todavía. Eso es peor. Eso es peor que los hermanos. Claro. O eso está temblando con el único ser que tú tienes que amar, que es tu madre. Te sostuvo por nueve meses en el vientre. Un año y algo para que tú aprendieras a caminar. Eso lo hace la droga, Rafael. Las drogas, porque las drogas son demonios. Entonces eso lo hace demonios. Ese debían amarrarlo, ni por la mano ni por los pies, sino por otra parte, cuando más le duela. ¿Usted ve que al triculín le meten muchos químicos, muchas vainas raras, que por eso se muere la gente? A la droga le meten más. Pues claro. A la droga le meten. La gente es porque no sabe. Pero si la gente viera y supiera qué es la droga y cómo se construye la droga, la cocaína principalmente, no se metiera eso para su cuerpo. Óyeme, las drogas le meten químicos y cosas profundas. Y que usted no se imagina, incluso a mí me han dicho que hasta huesos de muertos le meten a la droga. No sé por qué. Se estaban robando los féretros. Se estaban robando los huesos de los cementerios. Y yo decía, ¿por qué se lo están robando? Yo pensé que eran estudiantes y que para estudiar medicina. No, se estaban robando todos los créditos para molerlo y echar solo a una droga que mata. Una droga malísima. Entonces usted se mete su droga, usted se está metiendo un muerto también para adentro. Dios mío, el mundo se tiene que acabar. Dios, ya terminamos con esto. Ya, ven y búscanos toditos. El que sea tuyo, tú no llevas para allá. Los que tengamos buen corazón. El que no, porque se vaya para allá, van del diablo. Los que van por la derecha, por la derecha. Y los de la izquierda, que sigan por si quieren. Más informaciones en la llave. Dios mío, ayúdanos. Mete tu mano. Más informaciones. Ah, Maconi declara tu pasado oscuro. No, pero que ya está limpio. Tuvo pasado oscuro en las drogas, pero que ya él se siente limpio. Y entonces los 1.500 kilos. 1.550 eran. 1.550 kilos, ¿de quién eran? ¿Para dónde iban? Míos no eran. Si no eran de Maconi, ¿de quién eran tuyos? No. Eso es lo que tiene que explicar. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué lo vinculan a esos 1.500 kilos? No, pero que no era el término limpio. Es que quizás ya tiene muchos millones. Que ha limpiado. Que ha limpiado. Que ha lavado bien abajo. Y así dice una comunicadora, o cedo a comunicadora, que yo no tengo... Que es su amiga. Que es su amiga, Maconi, que es su amigo. Señores, yo no sé cómo usted, por las cuatro puertas, por un medio de comunicación, se puede decir. Ese es mi amigo, ese es mi panaful, un narcotraficante que está matando a la juventud. Yo no sé cómo le sale a un comunicador o a una comunicadora como la tora decir por los cuatro vientos. Ese es mi amigo y jaja con su risita. ¿Usted no me acuerda un delincuente y va a qué ese amigo suyo? Óyeme, decía a mi papá que yo lo tenga en gloria. Dime con quién anda, te diré con quién eres. Y el que anda con cojo, al año cojea. Punto. Los viejos, óyeme, los viejos saben por viejo. Y mi papá decía siempre, tenga cuidado con quien usted se junta, en la escuela o en cualquier parte. Porque si usted se junta con un cojo, usted va a andar cojeando. Más información, en que hablé mucho. Santiago, Policía Nacional, prepara a presa mujer que estafaba, ¿qué dice ahí? Que estafaba estudiante, ¿cómo es? No lo veo bien. Déjeme ver. Ciudadanos, o que estafaba a ciudadanos a través de delitos cibernéticos por la computadora. Esta mujer se parece a alguien que yo conozco, ¿y quién será? Yo como que conozco ese rostro y con la boquita que pone, como pone a la mujer ahora para hacer un selfie. No, 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 porque ahora es... Para mí que lo aprendió de Donald Trump, porque el único que no se toma una foto normal es Donald Trump. Quiero decirle a una mujer, en cualquier parte, déjame hacerte una selfie, déjame hacerte una foto. Y usted dice, espérate, espérate. Mira, se me va a quedar aquí sin la boca. Se me va a quedar así la boca. Por estar relajando. Yo me río porque a veces yo veo amiguita. Pero ¿cuál es la gracia? ¿Por qué hay que poner la boca así? ¿Por qué hay que poner la boca así? Y no crean que yo me estoy burlando. Yo estoy diciendo por una de mis hijas que yo amo y adoro. Hola, Diana, ¿cómo estás? Mi hija Diana, hola. I love you. I love you, son. Esa es mi hija Diana. Diana, una foto. Espérate, papi, espérate, papi. Y Dariana. ¿Por qué era musaraña? Más información es que me carganté con todos mis hijos. Hola, Diana. I love you. Las mujeres que garantizan cuota de poder al líder. Oye, que Margarita le garantiza cuota de poder al líder. ¿Y la otra cuál es? Esa es la hermana de Daniel Medina. Que garantizan cuota al líder. Ah, pues están poniendo a Daniel como un líder. Y a él, ¿para cuándo? Se fue la luz. Más información. En 2020. Más información en la llave de TV Show. Eso es mentira, señores. No publiquen todo. Mira lo que estábamos hablando del selfie. Trump parece como que le gustan los selfies raros. Una foto normal y no se toma. No sale. Hay que verificar cuál es el fotógrafo de Trump. Porque todas las fotografías salen como así. Ya Diana está en contra mía. Porque está viendo la letra chiquitita ahí arriba. Ya, sí. Dice ahí Trump. Hola. Ella está guapa conmigo también. Cuando ella me hace eso es porque está guapa. Sí, por lo del selfie. Dime, Freddy. Trump se adueña de paraguas. Ah, sí, mire. Trump se apoderó a ir del paraguas y dejó al hijo y a Melania, Trump, que es su esposa, fuera de... que se moje. Dice ahí. ¿Y la esposa para cuándo, señores? Bueno, de verdad. En los tintes. Para que no se le callen el tinte. De verdad, presidente. De verdad, señor presidente. ¿Y la esposa y el hijo? ¿Por qué se lo deja mojar? Porque el tinte... No es un caballero. El tinte de él es más caro que el de ella. Usted no es un caballero. Más informaciones que hablo del presidente. Ah, mira, esto sí me dio mucha tristeza. Marlon Martínez habría endrogado a su hijo, Marlon, para que no delatara el asesinato de Emery Peguero. Ella lo endrogó en la entrevista. Pero eso fue que en la entrevista... Sí, él lucía como el soñaliento. Y yo quiero que me digan... ¿Todo el mundo se dio cuenta en la entrevista cuando él estaba hablando? ¿Vas aquí, Diana? Porque él decía... Y yo quiero que me... Y en una hizo... Y yo quiero que me digan... Si él está viniendo el programa, que aparezca. Sí. Que aparezca. Wow, pero es una criminal. Wow, pero es una criminal. Pero eso es otro crimen. ¿En drogar a su hijo para eso? Pero eso es otro crimen. Peor aún. Veinte años más por eso. Son cincuenta. Deberían ser por cadena. Usted hizo esto. ¿Y qué más hizo? Y también le dio a mi hijo. Usted hizo eso. Treinta. Y también le dio a mi hijo. Treinta más. Y que salga de ahí a los cien años. Y lo grande es que ahora ella está peleando en Guapa, porque ahora es primer prepotente. Es que ella tiene fuerza, porque ella es amiga del presidente. Tenía fuerza, porque tiene que ver con la sociedad. Ella es amiga del presidente. Sí, pero ahora con la sociedad no se va a inventar. Ella es amiga del presidente. No importa que sea amiga de Satán. Pero que ella es amiga del presidente. No importa. En Santo Domingo, si tú eres amiga del poder, tú estás bien. Lo primero es que la sociedad cogió ese caso para sí mismo. Y lo segundo es, con San Francisco de Macorís no se juega. Pero ella es amiga del presidente. No importa que sea amiga de quien sea. Ella es amiga del presidente. Sí, sí, sí. Pero hasta ahí va a llegar la amistad de ella con el presidente. ¿Tú sabes lo que es ser amigo del presidente? Sí. Y poder. Ella habla fuerte. Ella manda a los policías en el partido. Sí, pero a ella le van a cortar. Vaya, usted cómpreme cigarrillos. Vaya, usted hágame esto. Usted cocíneme. Así que ella está presa. Dani, mira, mandé a un policía a cómprarme cigarrillos y no fue. Más información. Ella le dice Dani a Dani. 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 Daniito. Los policías no me hacen caso aquí mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? Más informaciones en la llave. Dicen estos pastores, promueven la fusión de República Dominicana y Haití entre feligreses. Eso hay que mandarle a la cámara y grabarlo y chequearlo a ver si es verdad. Hay que ver porque también se puede perseguir hacer daño a la comunidad cristiana. Correcto. Yo no voy a opinar porque yo no me voy a condenar con Dios. Pero yo no creo que haya pastores en República Dominicana ni en Haití, pastores cristianos que quieran ir a fusionar a los dos países. Ellos saben que eso no puede ser. Eso saben que no. Pero tampoco se puede dudar. De hecho, los pastores, las mayores pastores de la República Dominicana repudian cualquier fusión. No, 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 jamás. Jamás. Más informaciones en la llave TV Show. La hipertensión es epidemia en el país. Yo creo que sí. Miren, la hipertensión es una enfermedad. Que debería haber un médico aquí a explicarlo porque yo no soy médico. Yo lo único que sé es ser periodista y hablar por aquí lo que yo leo y lo que yo estudio. Pero un profesional de la salud, vamos a traerlo aquí. Porque yo tengo entendido que la hipertensión es algo que tú, el hipertenso, tú haces unos piques que tú no te controlas y tú mismo. Y todos esos crímenes que hay en República Dominicana y todas esas mayores, yo creo que tienen que ver mucho con la hipertensión. Porque allí por dos carros, por un parqueo te matan o se matan. Por un parqueo se matan. Entonces no puede ser. Alguna enfermedad, alguna epidemia hay en la población para ser tan violenta. Digo yo, aquí pensando en voz alta, como yo opino, como lo loco. Más informaciones en la llave TV Show. Ahora sí, carajo, ahora sí ver. Surinam por la residencia a 1.800 haitianos. El gobierno de Surinam informó que va a proponer, va a legalizar las residencias. Los que tienen ya dos años trabajando en ese país, en Surinam, es una, es una, que llevan habitando en este territorio. Es un territorio holandés, de Holanda. Miren, y es muy buena la residencia. Holanda está muy bien. Es buena y ojalá otros países se motiven y no nos dejen la carga nada más a los dominicanos. Y le voy a decir una cosa también a mis hermanos dominicanos que están viendo el programa a través de My TV, allá en la República Dominicana. Sospecen la situación. En vez de ustedes emigrar para España, Europa, que está muy mal, ustedes también lo que está pasando, Holanda está muy bien. Sospecenlo. Intenten hacer residencia para allá, soliciten residencia para allá, emigren para Holanda porque están muy bien parados. Tengo muchos amigos en Holanda que están muy bien parados y amigas en Holanda que no es como dicen ni que van a prostituirse. No, allá hay muchas mujeres que van a trabajar legalmente sin tener que vender su cuerpo y le está yendo muy bien. De hecho, ya muchas yo tengo entendido que han hecho sus casas muy bonitas allá en Santiago. Entonces, sospecen. No solamente existe desde la República Dominicana España y Estados Unidos. España y Estados Unidos. No, hay otros países donde la situación está muy bien, mejor que aquí. Más informaciones. Para construcción de 110 escuelas por deudas. El presidente Daniel Medina y el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, CODIA, pararon la construcción de 110 escuelas en diferentes lugares, en diferentes geografías de la República Dominicana por las deudas de encima, por encima, una deuda por encima de los 5 mil millones de pesos que mantiene el gobierno con contratistas. Cuidado con eso. Recuerden que hubo un ingeniero que se ahorcó, se suicidó en un baño de una institución del Estado y eso le hizo mucho daño al gobierno. No sé qué es lo que está pasando con Daniel Medina, pero Daniel Medina se empezó a hacer escuelas como loco. Entonces, ahora una deuda, no, vamos a resolver ese problemita que no es un problemita, son 5 mil millones de pesos, que es mucho dinero. Más informaciones en la Llave TV Show. Dios mío. Familia de Rondón pide disculpas a periodistas. Perdóname. Muchachita, perdóname. Oye, qué fácil. No, la, 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 la que, la que como machi hembra. Yo te espalda tu boca. La que, yo quisiera verle la carita, la que como machi hembra. Debieron de grabarla a ella. Sí, a ella pidiendo perdón, a ver, ¿cómo ella lo iba a hacer? A ver, si le va a salir, si le va a salir la humillación, como ella es tan prepotente, por lo cual, si va a salir la humillación, de ella salir frente a una cámara diciendo, perdóneme periodista, perdóneme. Yo quisiera ver eso, porque si tuvo, si tuvo los ovarios para decirle, yo te parto tu boca y la otra saca, saca, tenga valor, ese es el mismo valor y digan, perdóneme, nos pasamos. ¿Verdad? Es fácil, después que tú provocas, humillas, ultrajas a una persona, mandar a un abogado, ah, mira, ve a los medios y di que nosotros pedimos perdón. Es decir, te ensucio. Hágalo usted con su propia boca. Te ensucio y mañana te limpio, no, así no, y mandar al abogado, no iré a ella, oigan qué tipo de perdón, no iré a ella a los medios de comunicación, me envía a su abogado, vaya abogado, pida perdón por nosotros. Yo no lo voy a hacer, que vaya el abogado. Sí, yo, dame cara. Porque son prepotentes. Sí, arrogantes, pedantes. Pero a ti gente está pagando, yo me imagino ella discutiendo con el abogado, a ti gente paga para eso, vete, pide perdón por nosotros. Tú eres la que representa a la familia. Vete. Entonces tú no puedes ir a hacer eso. Y el abogado sabe y dice, no, pero fueron ustedes, vayan ustedes, vamos, yo los voy a acompañar a ustedes, pero ustedes son los que tienen que pedir perdón. Vamos a Tremiclo a pedir perdón a esa periodista personalmente. Yo no voy a pedir perdón, yo no voy. Mandaron el abogado. Entonces, a la periodista que diga, yo no acepto ese perdón. No. Yo sigo para adelante con la querella que tengo y vamos a divulgarlo en la corte. Y que hay una demanda millonaria, porque tiene muchos cuartos que se robaron en el país. Principalmente es Rondón, que manejó todos los cuartos de Odebrecht. En la que se repartía. Ahí tiene ella la oportunidad de salir millonaria de este caso. Que haga una indemnización por su amenaza y por toda la vaina, por lo menos de 20 millones de pesos. Y por los daños emocionados. ¿Y qué poco es? No, eso es muy poco. ¿Cuánto te propones? ¿50 millones? No, 100 millones. 100 millones. Sí, que pierda 100 millones. Y además los daños emocionales que ella está sufriendo, la intranquilidad a su familia. A su familia, a su mamá tan mala. Y se que sucedió eso, pues ella jamás se ha vuelto a tener tranquilidad, etc. Todo eso tiene un costo. Óyeme, a la mamá y a la papá se le subió la presión a millón. Hubo que internarlo, porque es su hija. Y así, entonces eso cuesta 100 millones. Pero el tú saber que un hijo tuyo discutió en la calle nada más. Ya la presión. Ya no está mal. ¿Qué será a estos señores que le dicen que su hija está siendo amenazada de muerte por una pandilla de... Por sectores peligrosos. Peligrosos. Porque son muy peligrosos. Óyeme, si los rondón tuvieron la cachaza de robar al país tanto cuarto, miles y miles de millones de pesos. No le va a doler darle a cualquier delincuente... Son capaces muchas cosas. ...100 mil, 50 mil dólares y decir, mira, quítate a esa muchacha del medio. Quítate a esa muchacha del medio que me está estornando. Más informaciones en la llave TV Show. Acá vamos con tiendas. H&M por anuncio racista. H&M, si la gente hiciera un comercial racista, dedicando a la gente de color, entonces la persona, el puro se metió y le llevó todo. Hay una imagen, Diana, gracias a Univision, que nos cedió las imágenes y nos permite pasarla. Vamos a ver las imágenes de cuando la gente entró a saquear. Mirenlo ahí. Súbelo. Eso es saqueando que están la gente, toda la gente después del anuncio racista y muchos también virando y dañando las ropas porque no quieren saber de ellos. Ah, ustedes son racistas. Vamos a ver si es verdad. Pran, pran, pran. No apoyamos esto. No apoyamos esto. Esto ya es delictivo. Eso es delincuencia, delinquir. Pero la población no está conforme con el anuncio que hicieron y dañaron toda la tienda. No la queremos la tienda, dicen ellos. Aquí en Barreza no hay. La mejor forma es no comprar en ella. Si se sintieron ofendidos, es decir, mira, no te vamos a gastar cinco centavos porque tú hiciste un anuncio donde nos ofenden a nosotros y yo no te voy a gastar cinco centavos y esa es la mejor forma. No hacer eso. Eso es delincuencia. Todos los rostros que salieron ahí van a caer presos y muy mal presos. Eso es saqueo. ¿Sabes qué? Eso sucedió ayer en nuestro país. Esos domingos. Que pusieron, dándole la bienvenida a una compañía de cable, dándole la bienvenida a las personas, pero lo que le puso fue dos caras de dos burros. ¿Cómo? Sí, bienvenido a Altamira, dos burros. En la playa de Punta Rusia, bienvenido a la playa de Punta Rusia, todo lleno de alga. ¿Y por qué burro? Lleno de alga. ¿Pero por qué burro? No, no sé. Eso es como que se comen los burros allá. Se lo rompieron. ¿No es cierto que se rompieron? Se come burro. No solamente en Altamira, también en Villa González se come burro. ¿Pero por qué pone bienvenida a dos burros? Le dicen tifón de burro. Sí. ¿Tifón qué le dicen? No, bueno, chivón. 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 Hay un plato preparado en base de burro. De eso vamos a hablar el viernes. Sí, el chivón. Mañana es jueves, ¿verdad? Sí. Mañana es de Dios. Yo no voy a estar aquí, pero van a estar mis pastores aquí. Entonces, el viernes vamos a hablar de chivón de burro, porque hay mucho. Incluso voy a mandar a ver si me preparan ese chivón frente a la cámara para mostrárselo a ustedes. A mí no me gusta, yo no como burro. Lo que yo he hecho para comer era chivo, vaca, pollo. Yo me como eso. Pero burro. Nunca lo he probado. Digo, qué sé yo si me han metido en una carnicería burro por... Yo creo que una vez hablamos de eso. ¿Perro por chivo, mete? Sí. ¿Usted comió perro? No, que yo sepa. ¿Qué sabe usted? Nos vemos, nos vemos. Mañana es de Dios. El viernes. Adiós que te me cuide, de ti me quité. Hace mucho. Sabay, cuídate. Adiós que te me cuide, de ti me quité. Hace mucho. No. El pico que estoy, viste que no es raro. Debes yo no te llamo, debes yo no te asaro. Puerto Palomerías de Fernando en el Aro Después que te dejé, estoy más lindo y estoy más caro Yo te lo dije, mi loquita, que yo no me iba a pechar Que el dolor que yo sentía yo lo iba a superar Tanto que te quería y me pagaste